Música Indistintamente de la calidad o de la cualidad de las aves que tengamos, sean pollo de engorde o gallinas ponedoras, el alimento balanceado es fundamental para nuestro objetivo, que es producir carne o producir huevos. Se recomienda la separación por sexo de las aves desde el primer día que ingresan a nuestra granja. Si se dejaran juntas, va a haber demasiada competencia a la hora de comer, lo cual nos va a llevar al final del lote a una desinformidad mayor. El tipo de alimento que le suministramos a nuestras aves tiene varias características. Uno debe tener una partícula correcta para la edad del pollo. También tenemos que mirar el nivel de proteína y energía que necesitan las aves, dependiendo de la etapa o de los días que tengan las mismas. Durante los primeros ocho días de vida, utilizamos alimento preiniciador. De cero a doscientos gramos utilizamos por ave. Ese alimento se le suministra a las aves entre seis a ocho veces al día, de manera continua para estar estimulando el consumo de las mismas. A partir de los doscientos gramos utilizamos iniciación, que iría hasta mil cuatrocientos gramos, y de ahí en adelante utilizamos el finalizador o engorde hasta la etapa final o que salgan ya para el sacrificio. Cuando vamos a realizar el cambio de alimento, este cambio se hace de manera gradual. Se hace entre uno a dos días, se le comienza a adicionar el nuevo alimento para no tener un impacto negativo en el desarrollo de las mismas. Dependiendo del clima y ubicación de la granja, normalmente estimamos de cincuenta aves por comedero y de cien aves por bebedero. Es muy importante ubicar esos comederos y bebederos de forma lineal, haciendo callejones para que las aves puedan desplazarse de manera tranquila y sin obstáculos. El operario debe estar constantemente revisando estos comederos, quien sea que no estén rotos o que tengan la altura necesaria para que las aves puedan acceder al alimento balanceado. Tiene que tener demasiado cuidado al momento de suministrar ese alimento a los comederos para no hacer desperdicios, los cuales nos va a traducir en pérdidas económicas, contaminación de la casa. La limpieza de los comederos ya, estando el pollo dentro de los galpones, se hace es una limpieza en seco. Simplemente se recoge el alimento, se zarandea y vuelve y se le suministra a las aves. El peso es muy importante para nuestras aves. Por eso desde el momento de recepción de las mismas, le hacemos un pesaje inicial. Después, cada semana, antes de suministrar el alimento, se realiza un pesaje para poder controlar el alimento que realmente se consumieron durante la semana y confrontarlo con el peso que ganaron durante la misma. Es muy importante los registros porque ahí plasmamos el peso semanal de nuestras aves y podemos mirar qué tan eficientes están haciendo o si el alimento que le estamos suministrando nos está dando los requerimientos que esperamos para las mismas. En aves de postura existen diferentes fases en la alimentación. En el levante se utiliza preiniciador. Luego, si ya se pasa a pollitas, iniciación o de un preiniciador pollita, se puede pasar entonces a pollita, iniciación. Pueden haber esas opciones. Y esto lo manejamos más o menos hasta semana novena de edad de las aves, novena décima, dependiendo de nuestros pesos. Y luego ya pasamos a un tipo de alimento que se llama pollas levantes. Pollas levantes lo damos más o menos hasta semana 14 y luego hacemos cambio a una prepostura. El alimento de prepostura ya tiene una inclusión de calcio que es necesaria para preparar a nuestra ave para enfrentarse a postura. Pero también se tiene que empezar a suplementar un calcio adicional del que trae el alimento balanceado al comedero que debe ser gradual, empezando con 2 gramitos por ave diarias en su etapa inicial hasta finalizar en su etapa ya adulta hasta 4 gramos por ave se le pueden dar de calcio. También es importante que la adición de calcio se debe hacer todos los días en horas de la tarde porque necesitamos garantizar que ese calcio que estamos adicionando vaya a servir para la formación de la cáscara que se hace en horas de la noche. Cuando un animal de pronto no está consumiendo lo que debería consumir es una alerta para darnos cuenta de que algo está sucediendo o hay tantos factores externos que nos pueden a nosotros incluir como climáticos o sanitarios que pueden hacer variar estos consumos pero todo esto tiene que quedar plasmado en los respectivos registros porque eso es lo que nos va a dar el historial de nuestros lotes.